Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la final del bandismo Cantaron los invasores Y a mí amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantésele mañana Mira que ella amaneció Mil felicidades para Alex Quisiera ser solcito Van a entrar Por su hogar De darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Entre páseres y flores Este día volví a borrar Hoy por ser cumpleaños Te venimos a cantar Aplausos para Alex Hoy en sus 15 años Mil felicidades Alex